Pérez Celedón será la última parada que tendrá Abram Serrano antes de viajar a Venezuela para la Maratón de Caracas 2024. Abram correrá el próximo domingo 10 de marzo la competencia de Barrio Sinaí. Si Dios quiere, el domingo vamos a estar en la carrera de Barrio Sinaí. Ahí vamos a estar colaborando con la comunidad del entrenador Vianey. Y también como previa para lo que va a ser el Maratón de Caracas ahora el 17 de marzo. Abram tiene claro los objetivos para esta carrera. El objetivo siempre que voy a Pérez es intentar ir con la carrera, intentar los primeros lugares. Entonces ese va a ser el objetivo para el domingo también. Y obviamente ver cómo estuvo esta preparación, ver cómo nos sentimos. Y si sale una buena carrera, pues eso va a ser motivación para lo que va a ser la Maratón. Entonces de ahí nada más esperar a que llegue el domingo y tratar de hacer una buena carrera. La Maratón de Caracas será el 17 de marzo y Abram Serrano viaja como parte de la selección de Costa Rica. ¡Gracias!